Un día, todo cambió, y no imaginábamos lo difícil y triste que es estar sin ti. Extrañamos levantarnos todos los días para verte y llenarte de emociones, y aunque hoy estamos lejos, nunca antes nuestros corazones estuvieron tan cerca. Porque lo que nos une son nuestras emociones y lazos solidarios, que siempre nos motivan y nos hacen más humanos. El mundo ha cambiado, y nosotros con él. Estamos en casa, reinventándonos para pronto volverte a ver. Regresar más fuertes a un mundo más valorado, positivo y apreciado, en el que nuestras emociones nos preparen, nos motiven y nos guíen para construir mejores lazos y momentos a tu lado. Cuídate y cuida los tuyos. Queremos verte pronto. Poderé está contigo.